A diario se difunden por los medios de comunicación hechos tan lamentables como grescas, agresiones, lesiones que se ocasionan a las personas bajo distintas modalidades. Pero pocos saben que estos hechos tan lamentables, reitero, pueden constituir delito y delitos muy graves. Para ilustrarnos sobre este tema se encuentra hoy con nosotros en el set de los fiscales el doctor Alonso Peña Cabrera Freire. Él es fiscal adjunto superior asignado a la primera Fiscalía Suprema en lo penal. Doctor Alonso, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Bien. Doctor Alonso, es lamentable todo lo que vemos a diario. Lesiones, agresiones, grescas entre las personas, el delito de lesiones, del delito de contra la vida, el cuerpo y la salud. ¿Qué es lo que protege este delito? ¿Cuál es el bien jurídico, como le llamamos nosotros? Creo que dentro de todos los intereses jurídicos que tiene el ser humano, el más importante es la vida y la salud. Y de hecho, pues el Código Penal reprime con las penas más graves estos hechos que lamentablemente se están produciendo con mayor frecuencia en nuestro país. Y creo que no hay una verdadera conciencia de las personas que lo cometen de cuáles pueden ser finalmente los castigos que pueden recibir por tales hechos. Definitivamente hay un incremento, doctor Alonso. ¿Hay mayor incidencia de estos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud de nuestra sociedad? Bastante es el incremento, basta ver las noticias, los programas de televisión, los titulares de los periódicos para darnos cuenta que el gran grueso de los delitos que se cometen en nuestro país son lesiones, asesinatos, homicidios, parricidios, etc. Es el pan de cada día en nuestro país, en el Perú. Doctor Alonso, las personas se agreden, a veces muy alegremente, sin optar por otro camino, por conversar, por conciliar. ¿En qué consiste realmente un delito contra la vida, el cuerpo y la salud? Por ejemplo, las lesiones. A ver, son de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud creo que debemos partir primero de lo que son los homicidios. Cuando se produce la muerte de una persona, la muerte de una persona que puede ser cometido con un homicidio simple, que alguien desenfunde un arma y directamente mata a otro. Este mismo hecho se puede convertir en asesinato cuando alguien le paga a uno, a otra persona y este, por recibir un dinero, asesina a alguien, como hemos visto bastante en los últimos tiempos en lo que se llama el sicariato. Y cuando existe un nexo de parentesco, cuando por ejemplo un esposo mata a su esposa o un hijo mata a su padre, estamos ante un delito de parricidio. Pero cuando no se causa la muerte, si no únicamente se afecta la integridad corporal, física o psiquiológica de una persona, estamos ante un delito de lesiones. Se habla también de un hecho que a veces no es muy claro y que nosotros necesitamos también aclarar, valga la redundancia, con el conocimiento que usted tiene. Los delitos dolosos y los delitos culposos, intencionales y no intencionales. ¿Cómo podríamos explicarle a nuestros amigos de qué se trata? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se distingue? Esta diferencia es importantísima porque si nosotros revisamos el Código Penal, las sanciones que merece un delito doloso como un homicidio, un asesinato o unas lesiones son muy diferentes cuando son cometidos de forma culposa. La diferenciación es muy importante tomando en cuenta el contexto de la sociedad hoy en día, de que existen pues finalmente los medios que se trasladan a los vehículos automotores y hace que las personas tengan que ser muy prudentes al momento de manejarse estos instrumentos riesgosos. Estaremos ante un delito doloso cuando la persona es consciente y tiene la voluntad, por ejemplo, de matar a alguien. Sale finalmente de una discoteca, agarra un arma y dispara directamente. Es doloso. Alguien que no ha sido muy precavido finalmente y no ha verificado que su vehículo se encuentra en un buen estado de funcionamiento y así se produce un accidente de tránsito sería culposo. Pero hoy en día tenemos que ajustar estas descripciones en el sentido que, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, los conductores pueden ser plenamente conscientes de que a una cierta distancia está un transeúntro que va a cruzar la pista y están pues bajo una velocidad excesiva, ya infringiendo las normas de tránsito, sigue conduciendo bajo tal proceder y así atropella al transeúnte, ya no estamos hablando de culpa, sino estamos hablando de un homicidio doloso. Aquí tal vez la palabra clave sería la previsión. Si una persona puede prever tal circunstancia y aún así prosigue, entonces ahí estaríamos dentro del ejemplo que usted nos está mencionando. Qué tan consciente, diría yo, del riesgo que está creando con su conducta y aún así tiene posibilidad de reducir la velocidad, de poder controlar su vehículo, pero si no le importa, es un total temerario y sigue su marcha y así mata el transeúnte, como ha sucedido en algunos casos, es doloso. Esto es importantísimo porque la pena acá oscila entre los 6 a los 20 años y esto posibilita a que se le imponga un mandato de detención y no una comparecencia. Exacto. Y sobre todo porque en estos accidentes de tránsito, como usted bien lo está mencionando, muchas veces las personas resultan lesionadas gravemente, ¿no doctor? Mutilados, a veces incapacitados ya de por vida, su proyecto de vida. ¿Qué consecuencias puede traer esta conducta? Estaríamos ante un caso típico de lesiones graves, donde en principio la pena no es muy grave, pero que puede ir agravándose bajo determinadas circunstancias. Lo que pasa es que a veces he entendido que para que haya lesiones graves únicamente tiene que pasar una asistencia facultativa de mayor de 10 días, luego que pase la víctima, el agraviado por el examen médico legal. Pero también si nosotros observamos con bastante rigurosidad el Código Penal, nos señalan otros dos supuestos. Cuando pone en peligro inminente la vida, la salud de las personas, cuando se produce una mutilación o una desfiguración del cuerpo, de algún órgano, entonces ahí no hay necesidad que pasen esos 30 días. Por ejemplo, una persona que fue quemada y carbonizada en algunas partes de sus órganos, no es necesario que pase los 30 días, porque ahí él puede estar incapacitándolo para el trabajo y una desfiguración al rostro, a unas partes del cuerpo, provocan ya un daño psíquico, moral. Y no olvidemos que el delito de lesiones no solamente tutela la salud vista puramente fisiológico, corporal, sino también la salud psicológica de la persona. Lo que está mencionando usted es muy importante. Tal vez tengamos que detenernos un momento ahí. El hecho de que este cuantum, este número de días, no es cierto que se determina, no en todos los casos, también es determinante para señalar si una situación, un hecho es delito o falta, porque puede ser un hecho que tenga pocos días de incapacidad médico legal o de asistencia para el trabajo, pero que es realmente grave. Y en este caso ya no se va a considerar falta sino delito, doctor. ¿Es así? Claro, conforme lo hemos estado señalando, son tres incisos y los dos primeros no tienen que concurrir necesariamente con los mayores que tengan más de 30 días, pero también finalmente poniendo a destacar que más de 10 ya son lesiones leves. Menos de 10 ya estamos en faltas contra la persona. ¿Qué quiere decir? Que los que ponen en peligro inminente la vida y la salud de las personas, los que pautilan un órgano, desfiguran el rostro de una persona, que lo imposibilitan para trabajar u otro, no es necesario recurrir al término cuantitativo que lo distingue de las lesiones leves y las lesiones leves a su vez de las faltas contra las personas. Y ese es un criterio importantísimo que podría finalmente llevar al operador jurídico a determinar que algunos casos sean lesiones graves y no se sienta ese tufillo de impunidad. Doctor, y si regresamos a este punto también bien importante y que es de contexto, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo en los accidentes de tránsito. La responsabilidad de los conductores. Usted muy bien habló sobre el tema de cuándo se representa la persona, el conductor y aún así es temerario, es imprudente. Podríamos decir que esta persona está incrementando el riesgo. ¿Y cuál sería su situación jurídica? ¿Estas personas deben salir libres en términos generales? ¿Podría dictarse una medida de detención? ¿Cuál sería la situación? Hay dos situaciones importantísimas que a veces creo que no se maneja muy bien. Que tenemos un homicidio culposo agravado. Cuando el agente, cuando comete el delito, por ejemplo, cuando se produce el accidente de tránsito, cuando estaba conduciendo, está bajo la influencia de alcohol o algún tipo de sustancia psicotrópica. O también dice el artículo 111, cuando está finalmente utilizando un vehículo motorizado. No es necesario, a veces se ha entendido mal, que tiene que estar manejando y a su vez bajo la influencia de alcohol. Si fuese así, la pena es meridiana de 4 a 8. Pero regresamos a lo que justo usted me señalaba. Si este conductor ya es plenamente consciente del riesgo que está creando, por ejemplo, si ingresa, cruza o quiere parar para recoger unos paraderos en un lugar inapropiado y observa que tiene ahí a dos pasajeros que quiere recoger y sigue bajo esa maniobra temeraria y así se provoca la muerte o lesiones de estas personas, estamos ante una conducta dolosa. Que en el caso ya llevado a un homicidio simple, tiene una pena de 6 a 20. ¿Esto qué significa? Que ya cuenta el operador jurídico, en este caso el juez, previa formalización, denuncia por el fiscal, de imponer un mandato de detención. Entonces estas personas no pueden ser liberadas. No pueden ser liberadas. Aún, insisto, tomándose en consideración que fuese un homicidio culposo, porque es 4 a 8. Y conforme a nuestras normas procesales, es este prognosis de pena que se requiere para poder imponer un mandato de detención. Entonces todos nuestros amigos y toda la ciudadanía tiene que estar muy alerta, ¿no es cierto, doctor? Porque por estas conductas pueden ir a la cárcel. Evidentemente se les puede aplicar un mandato de detención injustificado en muchos casos, ¿no es cierto? Como debe ser. Doctor, estos delitos contra la vida y el cuerpo y la salud afectan a la seguridad ciudadana, definitivamente. ¿El Ministerio Público cómo puede afrontar esta problemática? Sí, de hecho, pues, la incidencia notable de la criminalidad en estos delitos, de lesiones, homicidios y otros afines, provoca una percepción de inseguridad y la gente tiene un temor, una sensación, pues, de esta inseguridad que demanda, pues, ante los operadores jurídicos, en este caso la fiscalía, los jueces, una mayor energía de cómo debe llevarse esto. El Ministerio Público ejerce un rol fundamental. Primero, realizando las primeras pequizas, las investigaciones, poniendo a buen recaudo las evidencias y en el análisis de lo que es, por ejemplo, cuando hay un cadáver, la medicina legal y para que se establezca primero que la muerte o las muertes fue causada por un ser humano, ¿no? Recoger las evidencias, valorarlas y que creo que la población tenga que sea muy consciente que ni bien suceden estos hechos, de forma inmediata, acuda a denunciarlos. Porque cuando pasa el tiempo y recién se realizan estos exámenes, puede finalmente provocar ciertas mermas, finalmente, a la fiabilidad de estas pruebas. Exacto, exacto. La inmediatez. La inmediatez, creo que yo, es fundamental acá, ni bien suceden los hechos. Que la víctima, sus familiares sepan finalmente acudir a la policía, al Ministerio Público y así finalmente proceder conforme se corresponda a las leyes, conforme las leyes lo señalan al respecto. Así es, doctor. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo, doctor Alonso. Realmente muy agradecidos por tan valiosa información que nos ha brindado. Vamos a seguir conversando de seguro en otra ocasión. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bien.